El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales, en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Hola sí, Maristo, bienvenido, un gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pillo, cómo están, muchachos? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, recibimos la invitación, hoy uno de nuestros compañeros, Serrán Braga, se va a ser presente justamente allí en el Estadio Charrua. Contanos un poco el lanzamiento de la Superliga de Rugby y contanos cómo todo termina desembocando para que Peñol sea justamente a nivel profesional de la Superliga el representante del fútbol, del rugby uruguayo. Mira, como todos sabemos, el rugby en Inglaterra, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Australia y muchos países es profesional de un nivel realmente diferenciado con todo lo que es en Latinoamérica, sin contar tanto Argentina. Uruguay viene teniendo participaciones en los mundiales que realmente son destacadas y cuando se compara un cuadro amateur como son los teros contra cuadros profesionales como son los australianos, los de Fiji, la diferencia es enorme. Jugadores que trabajan, de jugadores, jugadores que están dedicados en un 100%, compiten contra nuestros teros, que trabajan ocho horas, que estudian, que no reciben un peso y han tenido que poner plata toda la vida para jugar al rugby. Entonces, para poder llevar al rugby a otro escalón y para promocionarlo a nivel de Sudamérica, el presidente de la liga sudamericana es uruguayo, Sebastián Piñairúa, y la verdad que hace dos años bajaron este proyecto con Agustín Pichot, que es el vicepresidente del World Rugby, para poder hacer una sudamericana. Así que hace dos años cuando vino, me planteó de que iban a hacer las licencias, por supuesto que lo primero que dije, Peñarol va a estar. Así que, trabajémoslo porque acá estoy uniendo las dos pasiones más grandes que tengo, ¿no? Peñarol y al rugby, así que es una fórmula que tengo que estar y apoyar a morir. ¿Vos jugaste al rugby 10 años en Trujil? Sí, así es. Ajá. Y más tarde fuiste integrante de un equipo de veteranos que se llamaban Añejos. Sí, armé. Bueno, eso lo armamos con un grupo de amigos. Fui el presidente de Añejos durante 10 años. Después que entré a Peñarol le pedí por favor que me sustituyeran porque... No, pero ahí es distinto. Es una barra de amigos que hemos ido a Inglaterra hace 11 años que vamos a competir de veteranos a Argentina. La verdad que somos de todos los cuadros, hemos jugado en distintos cuadros y la verdad que la pasamos fenómeno, ¿no? Es algo que nos une el deporte, los valores y la amistad. Claro, claro. A ver, Evaristo, obviamente el que escucha a hincha de Peñarol, el socio de Peñarol, dice, bueno, otra actividad donde se verá en este caso a nivel internacional, porque es una liga sudamericana, importante, trascendente, el escudo, la camiseta de Peñarol. Pero también es lógico preguntar, ¿esto le genera a Peñarol algún tipo de inversión desde el punto de vista económico? No, 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 Pillo. Acá nosotros tenemos un lema que nosotros estamos haciendo de Peñarol cada vez más atlético y que participe en todas las disciplinas. Pero la obligación de cada disciplina que ingresa es no generarle a Peñarol ningún gasto. Esta es una disciplina que va a tener un costo muy importante y no tiene nada que... Por eso me responsabilicé yo, me acompaña Gustavo Guerra, Alejandro Rival, veo que vamos a tratar de enfrentar todo este gasto y llevarlo adelante. Acá hay un tema importantísimo respecto a esto. Es una oportunidad única, es la primera vez que existe una liga sudamericana de cuadros profesionales, esto es un gran puntapié para el rugby y para nosotros, por la obligación que significa Peñarol, teníamos que estar, teníamos que ser los primeros. Y es por eso que se apostó a esto y se apostó a tener a todo el equipo de los Teros con refuerzos de extranjeros, ¿no? Exactamente. De alguna manera, a ver, tratando de comprender lo que está diciendo, es un acuerdo que vos mencionabas de quien participa, seguramente como una especie, digamos, de sociedad anónima con la propia URO, con la Unión de Rugby del Uruguay, que me imagino que si bien hay una inversión privada por el lado de ustedes, también están en esa inversión pensando en una retroalimentación que me imagino, desde el desconocimiento, pasará por eventuales sponsors e incluso por derechos de televisión. Claramente, claramente. Mirá, la sociedad es la Unión de Rugby del Uruguay con un 50% y nosotros con el otro 50%. Esto realmente tiene el motivo en el cual todos nos fortalezcamos. Uno, llevar el rugby a todos los rincones y la popularidad que le da hacer Peñarol, que traiga más adeptos, que traiga más hinchas, o sea, que la gente entienda y promocionar el rugby a nivel del Uruguay, ¿no? Y el otro punto es, lo más importante también es que los teros, los chicos que son amateurs y tienen que trabajar y dedicarse a otras cosas para poder sobrevivir, en este caso puedan recibir un salario, dedicarse al rugby, meterle fuerte para poder meter a teros a un nivel más arriba también. Claro. Es un puntapié de profesionalizarlo y que sea también una carrera para jugadores que tanto aman y tanto dan por este deporte, ¿no? Claro. Y de alguna manera supongo que dentro de los aspectos sociales, los valores que maneja hoy el rugby es una cosa que podría hacerse, digamos, una especie de punto de partida para que esos valores progresivamente se puedan inculcar al fútbol. No digo que el fútbol no los tengan, pero hay una situación del fútbol, del hincha, que es muy diferente al hincha del rugby, que va a ver justamente esta pasión. Mirá, nosotros hemos visto que el rugby tiene unos valores y un fair play muy bueno que nos enorgullece a los rugbyistas siempre mencionarlo y tenerlo presente. Creo que acá el rugby puede aportarle a Peñarol, al fútbol, todo eso de los valores, del fair play, que hay que ganar y ganar bien. Deciden que el que está el referee no se le discute. Para eso hay un colegiado de réflexes que mira el partido y el lunes decide qué pasó, qué no pasó, pero nadie en la cancha le protesta a un juez. Cuando vos ves un partido de rugby, solo se dirige el capitán al juez y de una manera correctísima. En el primer ademán o la primera inconducta, ese jugador es sacado 10 minutos del partido. Así que toda esa conducta de que el fair play, el hacer el tacto es leal, porque es un deporte de muchísimo contacto, que si se jugara con mala fe, las decisiones podrían ser gigantes. Entonces, es importantísimo que la caballerosidad y el fair play estén continuamente presentes. Aparte, hay algo muy importante, ¿no? O sea, pensando en esta posibilidad y este salto para el rugby que se va a dar a nivel de Sudamérica, ya la final que tuvimos en el Campeonato Uruguayo marcó algo. Porque había una buena cantidad de gente en las tribunas observando ese partido, cuando además al mismo tiempo también teníamos fútbol. Exactamente. Y compartían la tribuna y era una fiesta y se podían prender las bengalas y el humo y la gente hinchaba a morir por su cuadro, pero de manera deportiva. Quería que ganara su cuadro y respetando al que ganó. Por suerte, ese jugador maravilloso que fue el que hizo los tries, que desequilibró para que Cristian fuera el campeón, hoy es parte de Peñalol Rugby y vamos a poder disfrutar de él. Sí, es así. Santiago Arata, justamente quien fue quien convirtió varios tries para Uruguay también en el Mundial y que anotó ese try ante Fiji, que fue de los considerados, de los mejores tries a nivel del mundo. O sea que hubo una votación también para elegir el try de Santiago Arata, que se pensaba también que Arata rápidamente iba a salir al exterior y sin embargo se va a quedar a jugar en Peñarol para después sí dar su paso afuera, con lo que también refleja la importancia que tiene esto para el rugby uruguayo. Totalmente. Ahí vos ves la actitud de un jugador de primera línea como Santiago, que el proyecto lo apoya, se queda para jugar en Peñarol seis meses, sabe que lo están esperando de uno de los cuadros más importantes de Francia para una posición y una remuneración económica muy importante, pero el proyecto de Peñarol, el proyecto de seguir jugando con Teros bajo la camiseta de Peñarol, le encantó, igual que todos los jugadores y eso es lo motivante, cuando vos ves gente que deja sus intereses personales por un bien común, que eso en el rugby es muy común. Es así, sabés que era jugar de fútbol, ¿no? Así que con esto de que se va a poner la camiseta de Peñarol... Gran jugador de fútbol. Se va a poner la camiseta de Peñarol en rugby, capaz que lo podés arrimar también para el equipo del Memo. Mira, te prometo que los que lo han visto jugar saben que es terrible jugador de fútbol, pero dejalo que como jugador de rugby es nuestra pequeña estrella, es un gran jugador con buenos valores, que esperemos que nos aporte mucho en Peñarol para poder ser competitivo en esta primer liga sudamericana, ¿no? Bien, retramos el día de hoy, viernes 19.30, Estadio Charruas, el lanzamiento de la Superliga Americana de Rugby. Evaristo, te consulto dos temas puntuales. Uno, hacerme un pequeño análisis de lo que te ha dejado esta última fecha. Peñarol empató con Progreso, no le pudo ganar el Paladino. Si bien marcha primero, al igual que Nacional, en el torneo clausura, a raíz del triunfo Nacional de ayer, Nacional lo supera en la tabla anual, ¿qué reflexión te merece? Esta es justamente parte final del aspecto deportivo de Peñarol y del campeonato. Y bueno, la verdad es que dolió empatar contra Progreso. Progreso jugó un muy buen partido y salió a dar todo. Y yo creo que nosotros, las bajas se sintieron. Por suerte, Tiago Cardoso tuvo un partido extraordinario y demuestra que solo es suplente porque tiene el mejor jugador del campeonato de titular. Porque es un golerazo y los que entraron salieron a dar un gran esfuerzo. Pero vos tenés que entender que cuando vos tenés una columna vertebral tan importante como Kevin, Mota, Cebolla, Chisco, fuera del equipo, se siente. Y se siente duro porque cambia la propuesta. Y se notó. A mí sentí que el primer tiempo lo perdimos y el segundo tiempo reanimamos la actitud, pero con poco juego, ¿no? La verdad que es difícil y vamos a ver. Ahora tenemos el domingo, seguimos con vida. El domingo vamos a jugar con Cerro Largo. Yo creo que va a ser una fiesta, campeón del siglo. Tenemos que todos acompañar porque ese partido hay que ganarlo y esperar los resultados que tengan los otros, ¿no? Cuando hablabas justamente del arquero de Peñarol, yo lo que creo que lo más importante es está claro que el chico está para ser titular, está claro que mañana pueden vender Peñarol a Dabson de la manera que entienda deba venderlo porque hay un chico atrás que lo va a solventar. Y a mí me alegra mucho por él porque en un momento determinado quedaba en condición de libre, tenía un representante que le decía salgamos de Peñarol y el chico dijo no, me voy a quedar en Peñarol, voy a firmar contrato. Hay un tema que pasa también por su familia, por el derecho, el sentido más que nada de pertenencia que el chico tenía. Lo hemos hablado con él en alguna nota que habíamos hecho en aquel momento. Firmó contrato de Peñarol para salir luego desde Peñarol hacia el exterior seguramente. Habla bien del chico y habla de que está pidiendo a grito la oportunidad de ser titular. Mirá, nadie puede discutir la actitud de Tiago. Tiago, el grupo de los goleros que entrenan con el Gallego, vos los ves, son los primeros que salen a entrenar. El Gallego les da palo a morir todos, viste, con una humildad enorme, trabajan y trabajan durísimo. A mí me dio una alegría bárbara ver a Tiago en esa forma, creciendo en confianza, demostrando tranquilos muchachos que estoy acá. Y la verdad, eso me llena de alegría por él porque todos sabemos que él prefirió al club que hasta una posibilidad mejor económica fuera, ¿no? Y bueno, esperemos. Yo creo que todo esto va paso a paso y lo tenemos que ver. Tenemos la alegría de contar a unos goleros suplentes de muy, pero muy buen nivel. Así que vamos a seguir. Yo, mirá que hay muchos más, ¿no? Digo, pues la sorpresa de que aparezca Pelissiri, la madureza que aparezca de los santos. No son sorpresas. La gente que viene siguiendo las formativas sabe que hay muy buenos jugadores y chiquilines que siempre están pidiendo pistas. Así que hay que ser respetuosos. Ahora sí, la última. Hace un ratito charlábamos con el tesorero nacional. En la noche terminó el partido con Rampla, el equipo tricolor que lo ganó, sufrido partido 4-3. Yo se lo pregunté, él dijo que de ninguna manera, pero tengo la obligación de preguntártelo vos también. En un tuit anoche pone increíble lo que metieron los jugadores de Rampla. Estaban en todos lados, en cada rincón de la cancha. Parecían que estaban clonados. Arriba nacional, se ganó un partido clave y durísimo. ¿Te merece algún tipo de comentario o reflexión? No, nada. Problemas tenemos todos. Está bien. ¿Algo más, Ibarito? Nada más. Un abrazo grande. Dale, nos vemos esta noche a las 7 y media en el Estadio Municipal Charrúa.